La conductora Adamari López sorprende a todos luciendo súper delgada y muy guapa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La bellísima Adamari López continúa siendo tendencia en todas las redes sociales. Y es que conforme han pasado los meses de este nuevo año 2020, hemos visto a la guapa Adamari López más esbelta y más guapa que nunca. Prueba de ello es su reciente aparición en el programa Un Nuevo Día, donde ella luce sumamente delgada y de blanco. Apegada por completo a las nuevas tendencias de primavera 2020, Adamari lució un radiante, bellísimo y fresco outfit, el cual debemos de tener todas nosotras en nuestro armario, pues además de cómodo y lindo, favorece bastante a la figura. Este se trata de un mono completamente blanco con bolsillos y mangas cortas. Las mangas son semiacampanadas y lucen unos botones grandes en color marrón, los cuales resaltan bastante el look de Adamari. La guapísima conductora completó su outfit con unos elegantes estileros blancos. La joyería de Adamari López en esta fotografía fue bastante discreta, ya que contaba con su argolla de matrimonio, un reloj con armazón color piel y unos pequeños aretes, los cuales se escondían detrás de su melena suelta. Y es que esta fotografía marca el regreso de la conductora al programa Un Nuevo Día. Ella se reincorporó después del susto que se llevó, ya que hace varios días empezó con algunos síntomas, los cuales ella pensaba que podía ser esta enfermedad de la cual todo el mundo está hablando. Sin embargo, recientemente la chaparrita consentida informó que los resultados de los estudios que se realizó fueron negativos. Sin duda alguna, esto trajo un tremendo alivio para Adamari, quien hace varios años padeció de cáncer. Y hace poco más de un año ella sufrió de influenza. Y es que esta puso en riesgo su vida, pero afortunadamente salió adelante. Y es que en enero pasado la conductora Adamari López compartió en sus redes sociales que se propuso a bajar de peso con el método Weight Watchers, del cual es una de las embajadoras. Esto para poder mejorar su salud, y de hecho en ese momento no dudó en expresar lo contenta que estaba con los resultados. En ese momento ella mencionó que estaba firme en la decisión que había tomado, ya que ella quería alimentarse mejor. Ella agregó que en ese momento había bajado 5 libras, más o menos 2.7 kilos. Ella agregó que esto es un proceso que se hace poco a poco. Así que ya sabes, si tú estás en ese proceso también como Adamari, de querer verte un poquito mejor y alimentarte mejor, no olvides que esto es poco a poco. No vas a bajar 10 kilos de un día para otro. Además, lo importante es que tú te sientas bien contigo misma. Adamari compartió que uno de los métodos que más le ha ayudado es desayunar en las mañanas. Lo cual, aunque te parezca algo raro, ella no hacía. Nosotros estamos acostumbrados, no sé, a desayunar mínimo un cereal con leche. Pero en el caso de Adamari, ella no desayunaba nada. Y es que probablemente muchas personas piensan que entre menos comas, menos peso vas a tener. A final de cuentas, yo no soy nutrióloga, ni te voy a decir exactamente la dieta que debas de llevar. Pero lo único que sé es que definitivamente tienes que alimentarte bien. Así como debes dormir las horas necesarias y hacer ejercicio constantemente. Adamari está consciente de que su pérdida de peso obviamente se empieza a notar, sobre todo en la ropa que usa. Situación que obviamente no le disgusta. Ella mencionó que se siente mucho más ágil. Además de que, pues no está mal decirlo, se siente más bonita. Esto porque encuentra ropa que le queda mejor y eso le da muchísimo gusto. Hay que recordar que desde el año 2016, Adamari ha enfrentado fuertes críticas en redes sociales debido a su peso. Es por eso que Adamari ha hablado muchísimas veces de cómo es que está lidiando con estos comentarios negativos. Ella declaró para People en Español que no puede ni quiere dejar que ese tipo de comentarios lo afecte, ya que solamente ella conoce su situación y su realidad. Ella agregó que va a seguir enfocada haciendo lo que le gusta, a seguir alimentándose bien, a hacer sus ejercicios y al final llegar a la meta que ella se propuso. Pero lo más importante, que ella esté feliz consigo misma. Y que si al final de cuentas no queda más delgada, no importa, que al final lo que cuenta es que ella esté enfocada en las cosas que son importantes para ella. Pero la verdad es que no todo es miel sobre hojuelas, ya que hace algunas semanas un video andaba por ahí en las redes sociales. Este fue subido por el famoso periodista Armando Correa en su cuenta de Instagram. En este material se puede observar a la conductora enfundada en un vestido color rojo. Este trae como que una solapa color negro al medio. Ella trae un maquillaje pues formalito y una coleta de caballo. En este, Adamari empieza a invitar a las mujeres a participar en una charla. Pero pues no todo salió como se esperaba. Y es que en este video hubo una persona que hasta le dijo que ella parecía Margarita, la diosa de la cumbia. De por sí Adamari López ha sido muy criticada en cuanto a la ropa que le ponen o que ella usa, en esta ocasión no fue diferente. En primera mencionaban que el vestido estaba bastante feo, que le hacía lucir mal. Igual mencionaban que sí se veía como que un poquito inflada. Pero pues puede que también sea parte del vestido, porque sí está como medio holgado raro. De todas maneras dime aquí abajo en los comentarios tú cómo crees que luce Adamari López. Además la conductora es una persona que definitivamente no le importa cómo es que se ve, cómo suben fotos o lo que sea. De hecho hace poco ella subió un video en el cual se puede ver que trae como que tos, gripe y pues se le ven los ojos llorosos y sin maquillaje. En este video ella pregunta si alguien conoce algún remedio para la tos. Claro que todos se paniquearon y pensaron que era, ya saben qué cosa. Pero ella mencionó que no, que era una simple gripita. Así que ya, si Adamari se deja ver así en fachas, sin maquillaje, sin peinar y enferma, ¿ustedes creen que realmente le va a importar cómo se ve ya que está arreglada, vestida, peinada y maquillada? Obvio no. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y a todas nuestras redes sociales. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.